¿Estás preparado para los desafíos transformacionales? Según diversas empresas de estudios de mercado de Estados Unidos y Europa, la transformación digital se traducirá, durante 2020, en nuevos cambios en la gestión de personas y de talentos. Los más importantes de estos serán los siguientes. 1. Humanización de las organizaciones. La gestión debe centrarse en las personas, para fomentar su capacidad creativa e innovadora y favorecer su adhesión a un propósito de sustentabilidad organizacional. 2. Líderes de compromiso. Los líderes organizacionales deben ser más empáticos y comprometidos, y tener en cuenta a las personas y al equipo en su toma de decisiones. 3. Analítica de personas. Cada vez será más necesario utilizar Big Data y analítica aplicada en la gestión de talento, para conocer, entender y predecir con agilidad situaciones y contextos cambiantes. 4. Economía GIF. La flexibilidad es fundamental, tanto desde el punto de vista de los horarios de trabajo, como de la organización de proyectos y coordinación de equipos. Hay que modernizar la definición de objetivos y las evaluaciones de desempeño, así como también el desarrollo de potencial y las promociones del personal. 6. Cultura de diversidad. Se debe trabajar en diferentes ámbitos, incluyendo género, edad, capacidades y origen, entre otras variables. 7. Vocación de empleado. Se necesitan herramientas modernas para medir y gestionar el compromiso personal, para así mejorar la adhesión de los empleados a la cultura corporativa. 8. Hipertransparencia. Hay que establecer canales eficaces de comunicación interna, donde la información fluye tanto vertical como transversalmente. Esto permitirá recoger ágilmente la opinión de los colaboradores y responderles desde múltiples perspectivas. 9. Microlearning. Se debe apostar por modelos de coaching y aprendizaje basados en contenidos ligeros, que favorezcan la actualización de conocimientos y la adaptación al cambio. En Batalla Consultores disponemos de las herramientas y el conocimiento para ayudarte a optimizar todas tus estrategias de gestión de talento. Contáctanos. Somos Batalla Consultores. Contáctanos. 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 Contáctanos.